¡Levántate y Cárdenas! Yo soy un tío de negocios, te mando los audios Vamos a ver, quien dice a rodar la serie Dice que me estoy dando la vuelta otra vez Pa' arroparme y volverme a dormir El tío de las prisas El tío de las prisas Y me haces comerme los anuncios publicitarios Valiente espalda la tuya ¡Supri!